mis hermanos y amigos, Dios les bendiga, Dios les guarde aquí desde Bucaramanga, Colombia les saluda a su hermano Pedro Pablo Amaya como casi todos los días, llevándoles un mensaje a la palabra del Señor nos sentimos gozosos mis hermanos porque Dios nos permite compartir con ustedes la palabra es de una gran alegría mis hermanos y es además un privilegio, gloria a Cristo Jesús hoy lo vamos a hacer en Marcos 5.36 pero antes vamos a presentarnos delante del Señor Señor bendice tu palabra, Señor pon palabra en mi boca y al mismo tiempo prepara mente y corazón en tu pueblo, Señor te lo pido en el nombre de tu hijo Cristo Jesús Amén y Amén dice la Biblia en Marcos 5.36 pero Jesús luego cogió lo que se decía dijo al principal de la sinagoga, no temas creen solamente, gloria a nombre del Señor quien de nosotros no ha pasado por una prueba quien de nosotros no ha pasado por alguna dificultad quien de nosotros no nos hemos encontrado entre la espada y la pared, gloria a Cristo Jesús yo creo que todos cristianos hemos vivido esa experiencia glorificado sea el nombre del Señor aquí la Biblia nos narra de una niña que había muerto y que había invitado al Señor para para que acompañara llamarlo así ese ese lugar cuando le dijeron a este principal mi hermano yo creo que él se atribuló gloria al nombre del Señor y cuando el Señor oyó lo que estaba diciendo le dijo no temas cree solamente gloria a Cristo Jesús pueblo del Señor no sé hoy en qué situación usted se encuentra yo me encuentro en situación mis hermanos que estoy orando y pidiéndole a Dios porque necesito que Dios me dé respuesta a una a una dificultad que tengo y yo estoy seguro que Dios no me va a dar envergüenza gloria a Cristo Jesús porque la palabra del Señor dice clama a mí yo te responderé y te enseñaré cosas grandes que tú no conoces perdón la palabra del Señor dice sin fe es imposible agradar al Señor porque hay que creer que Dios recompensa a todo el que le busque gloria a Cristo Jesús y en esta tarde el Señor nos dice no temas cree solamente mi hermanos no sé qué dificultad no sé qué problema tenga usted no sé qué situación esté viviendo pero lo único que le quiero decir que problema persecución enfermedad que usted tenga en el nombre del Señor si usted cree Dios puede obrar que es lo que Dios necesita que es lo que de usted que usted tenga fe que crea si usted cree gloria en nombre del Señor Dios le va a dar respuesta no en el tiempo suyo porque ahí está el problema queremos que Dios responda en el tiempo nuestro acordémonos que el tiempo de nosotros es diferente al tiempo de Dios y si Dios la palabra del Señor dice en el libro del Salmo Salmo 37 joven fui y envejecido nunca ha visto justo desaparecido ni su familia mendigando pan si Dios no le contesta hoy es porque Dios tiene una solución mejor para su vida puede ser que Dios conteste hoy puede ser que conteste mañana pasado mañana pero lo único que le digo mis hermanos que usted vive para Dios si usted es obediente vive en santidad Dios no lo va a dejar en vergüenza y porque tomó este texto mis hermanos en una revista de curación nacional aquí en Colombia le hicieron una entrevista a un a un jugador de fútbol que es cristiano Falcao García y me llamó la atención porque en la página principal estaba el verso Marcos 5 36 y él decía que cuando estaba en el momento de que se le rompieron los meniscos y yo no sé qué y no podía jugar fueron dos años de que él estuvo a punto de botar la toalla él se apropió de este verso de la palabra del Señor hoy en día el hombre volvió a ser un jugador estrella el hombre del Señor allá yo no es que esté diciendo que me guste el fútbol ni me da ni me viene pero quiero compartir lo que yo leí y después de dos años mi hermano Dios oró y Dios lo restituyó Dios lo sacó adelante mi hermano era Dios hubiera podido haberlo hecho los seis meses al año pero Dios lo hizo los dos años porque la respuesta de Dios tiene que estar en el tiempo de Dios no en el tiempo de nosotros entonces mi hermano si usted está necesitando una respuesta para su problema económico para su para su problema de salud para su problema de familia en primer lugar debe cargar ese problema porque la palabra del Señor dice vení a mí todos que estén cansados cargados y abatidos y yo os haré descansar entreguele esa carga al Señor entreguele ese problema no lo carguen más porque ese problema lo va a aplastar entreguele al Señor digale Señor Señor de acuerdo a tu palabra yo espero la solución en ti sé Señor que tú no vas a llegar tarde sé Señor que tú no vas a llegar que me hagas vergüenza yo sé Señor que tú vas a llegar en el momento propicio gloria a Cristo Jesús y empiece a repetir este verso no temas solamente cree si usted oró o si usted oró y creyó lo que oró eso se llama fe ahora no tema siga para adelante que Dios tiene propósitos con sus vidas siga para adelante que Dios tiene cosas grandes y Dios lo va a bendecir pueblo del Señor Dios le bendiga y le guarde y a todos los hermanos que aquí el hermano Alfonso hay una cantidad de hermanos que están viendo este mensaje en este momento les agradezco su compañía y vuelvo y les digo no bote la toalla espere el momento de Dios Dios le bendiga y Dios le guarde